Recuerdo de concejales del Partido Popular, varios que me han dicho que yo me tenía que fregar suelos, que tenía que vender verdura, que tenía que vender pescado, me han dado muchas profesiones antes que las de alcaldes. Dignísimas todas, claro. Todas básicamente imprescindibles. Pero despreciadas por el machismo, por considerarlas menores o inferiores y por lo tanto reservadas para mujeres. Bueno, pues eso que me pasa fuera de las redes, pasa también dentro de las redes. Y siempre lo digo, o sea, en las estructuras de una sociedad patriarcal, donde hay varias violencias que nos atraviesan, pues esa misma violencia también llega a las redes y hay que combatirla en todas las esferas. Lo que pasa es que yo quiero elegir dónde y cómo hago frente a esa violencia. Yo voy a seguir haciendo política por mucho que me digan que si tendría que estar vendiendo pescado o tendría que estar vendiendo verdura, cosa que me parecía ya muy bien y no lo descarto en el futuro, pero en todo caso ahora mismo estoy haciendo de alcaldesa y no voy a dejar de hacerlo porque un machirulo lo diga. Es cierto que como mujeres sufrimos más violencia en Twitter que los hombres, pero no voy a resistir solo por ese hecho en Twitter. Solamente que se lo queden y que se lo coman.